Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a explicar lo que es el evento Haste Vamos a ver como activarlo y sus recompensas, si valen la pena o no valen la pena Es un mini evento que MAPLE STORY cada cierto año, cada ciertas partes del año lo pone Así que en esta ocasión ha tocado, así que empecemos Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la estrella, es normalmente donde activamos casi todos los eventos Aquí le damos donde dice Haste Justin Plus Le damos siguiente Siguiente, y ahí nos va explicando lo que tenemos que hacer Las recompensas y todo eso Le damos siguiente Son 6 misiones diarias como dice Ahí nos esta explicando todo Y aquí nos sale un cuadro Donde aquí básicamente te explica todo lo que tienes que hacer Matar 999 monstruos de tu nivel 20 niveles por encima y 20 niveles por debajo Lo segundo que te dice es que Mates a élites, esos élites pequeños que salen en los mapas 15, luego te dice que hagas 3 pollos fritos, que eso no debería ser ningún problema para por si estás entrenando Activar 5 runas Matar el infierno wolf una vez Y una clear surprise mission ¿Cuál es esa exactamente? En la parte de acá tu tienes un apartado que dice que es helper Aquí abajo te va a salir una misión que dura media hora Te puede pedir varias cosas Hidden portal Hidden portal Es encontrar un portal escondido dentro de tu mapa Es muy sencillo Si te pide hidden portal En inglés es increíble Tú tienes que meterte a estos dos veces nada más Así y ya Y te lo aplica la misión En caso de a veces te pide hacer 100 combo kill Como hagas así en combo kill Vas pegando monstruos sin parar Sin detenerte Y ahí pequeñito pequeñito te va a salir Para que puedas acumular Estalquear los combos O te puede pedir que mates 5 élites Esos pequeños también Entre otras cosas Ok, ahora En caso de las recompensas ¿Qué recompensas da? Si valen la pena o no Aquí está Hasta plus De los de aquí ¿Qué es lo mejor que nos puede dar? En este caso Si eres un jugador que está iniciando Pues te puede servir Estos de acá Que son las arcanes symbol selector Y el honor medal Estos dos de aquí Te pueden ayudar muchísimo No así bastante que digamos Pero ya es una ayuda Una vez que llegas al level 200 Estos de aquí El medal El honor Es para poder resetear aquí Este El ability Eso expliqué en un video anterior ya Este Que les puede ayudar Este Son dos videos anteriores a este Ok O un video anterior creo Ahora Este Lo que es Este Las flamas También Te les puede ayudar Este En caso Por ejemplo Este guante Tiene este 72 de dex Ahí en la parte Que es como un amallito Como ven Eso vendría a ser la flama Por ejemplo Esta tiene Alistad Más 5 Y dex Más 40 Pues estaría muy Está muy bien Esta capa En lo que es En cuestión de flama No es la mejor Pero está ahí Entonces Luego lo que es Este Por ejemplo La flama roja Te da un tier Más bajo Tienes porcentajes De tier Más bajo O sea te puede dar Este dex 20 Dex 30 La karma eternal Ya te puede dar Un poquito más Ya hasta Se puede dar Hasta 88 Con alistads Y lo que hace La karma black De reviflame Es este Guardar Tu flama Que ya tenías Por ejemplo En este caso Yo quiero cambiar Esta que dice Alistads Y dex 40 Quiero usarla En este caso Es como un cubo negro Guarda los stats Y puedes coger Entre el nuevo Y el antiguo Ya Ahora Este Algo más Sobre el evento Del haste Una vez que tú Completes diario Las 6 cajas O sea completes Te va a servir Una misión sorpresa Una misión escondida En la parte de aquí Que es matar Este 100k de mobs O sea Son 100.000 mobs Que no es fácil Pero puedes hacer A lo largo de la semana Si no me equivoco Todos los miergoles Se resetean Este Solo tienes una semana Para completar Este La misión sorpresa Que son los 100k de mobs Y ahí Te van a dar Este Una silla de evento A ver Déjenme ver Si les puedo mostrar Un segundo Ok La recompensa Por matar a los 100k de mobs Es esta de aquí Aparte Les va a dar Este Un pequeño título Que no dura mucho Dura como Un mes Si no me equivoco Está bueno el título Pero Como se vence No ayuda Ah pero Pero como eres nuevo Si te puede ayudar Pero para llegar A matar 100k de mobs Es un poquito Lioso Pero ahí está Para intentarlo No te vendría mal Es una silla Que es Este en movimiento Y este es como Un tipo Android La verdad Que estas recompensas No dan Mucho que desear Lo mejor Serían Las otras recompensas Las que les dije Más que todo La que es El honor Y la de selector Coupon Estas de acá Estas de acá Tocan Más que todo Más continuamente Estas de acá Les va a ayudar A que aumente Un poco Lo que es Este El Arcade Symbol Para matar Más rápido En los mapas De nivel 200 Eso Es Una ayuda extra Que les puede dar Aquí Les dan entre 6 Y 5 Así que pues nada De eso trata el evento No es un evento Así grandioso Que les pueda dar Muchas cosas Pero Mapple hace lo que puede Y ahí nos ayuda Con todo lo que puede Pues nada Espero que les haya Gustado el video Espero que Hayan entendido Y espero que les sirva Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima